Viernes 11 de octubre de 2013 y hoy será un compendio de noticias para los fanáticos de Android partiendo por el vuelco que tendrán televisión. Bienvenidos a Oh My Geek Express. Google tiene en mente grandes cambios para su plataforma de televisión inteligente Google TV. De partida, según la web GigaOn, la compañía cambiaría el nombre del servicio a Android TV. Eso exclusivamente porque el nombre ha decaído y ni siquiera las empresas que adoptaron Google TV, como Sony o LG, lo mencionan como tal. Es más, se refieren simplemente a los servicios de Google. Entonces, la misión principal de la compañía será refrescar la imagen de la plataforma y buscar ser, en serio, el referente de las Smart TV para distintas compañías. Android TV no es un mal nombre. De hecho, se liga a uno de los productos más exitosos de la compañía. El problema es que los chinos lo utilizan mucho para vender sus productos de bajo costo. ¿Qué pasará realmente con la patente del nombre? Samsung fuera de presentar su teléfono curvo Galaxy Round, ahora inicia una nueva serie llamada Galaxy J. Este equipo será un nuevo formato de gama alta y que sería más potente que la conocida serie S. El Galaxy J saldrá a la venta a finales de octubre en Japón y vendrá en colores rosa, azul y blanco. Contará con un procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos, pantalla de 5 pulgadas, Full HD, Super AMOLED y 3 GB de RAM. Tendrá soporte y tecnología LTE, NFC y cuestiones propias del país nipón como N.O.T. TV. Solo un aviso. Que se llame Galaxy J no significa que se venda solamente en Japón, como algunos piensan. Eric Schmidt, conocido ejecutivo de Google, dijo que sí o sí Android es más seguro que un iPhone. Esto lo hizo en una ronda de preguntas en la conferencia Garner's Impulsion IT Expo. Ahí el jefe de la División de Investigación de Movilidad y Comunicación de la firma Garner, David Willis, le comentó a Schmidt que la gente cree que Android no es seguro, a lo que respondió. ¿No es seguro? Es más seguro que un iPhone. Con eso la audiencia solo atinó a reírse. Parece que hay que recordarle a Don Eric que durante el 2012 solo Android concentró el 79% de las amenazas de malware en dispositivos móviles. ¿Qué pretende Schmidt con decir semejante burrada? Primero que levante nuevos protocolos de seguridad en la tienda Play y después habla. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que tengan un gran fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias.